qué tal gente bueno fui de semana largo y como siempre y por suerte nos pelamos para el monte y ahí nosotros ya íbamos un viaje salimos tarde a la madrugada de montevideo con otro compañero y la parte de la barra ya andaba allá y mientras nosotros íbamos llegando llegamos recibiendo material nos iban mandando y la verdad que que bueno esta vuelta sí se ligó se anduvo bien se pudo haber andado mejor como siempre digo pero la verdad que este se vio chancho y bueno mucho bicho ahí venía un padrillo solo allá a lo lejos se habían visto que andaban entre la forestal un bando de chancho y se le intentó buscar el viento buscar la vuelta y bueno este ahí los vimos como se nos se nos ganaron para atrás de un bañado y no se les pudo llegar ahí van disparando los mozos y ahora se ve allá a lo lejos venía saliendo una chanchada machaza imponente la chanchada que se veía allá en el fondo del visor en la punta del bañado y por si fuera poco parecían tres chanchos más que estaban también del otro lado del bañado no nos aguantamos dimos la vuelta nos llevó un rato dar la vuelta para poder llegar a donde estaba sobre todo la chanchada grande y al final nos nos dimos cuenta y nos encontramos con que eran todo capincho pero imponente la cantidad de capincho que había mansito no 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 precisó acercarse mucho después de distinguimos que era capincho ya ya pegamos la vuelta y pegamos el regreso y bueno ahí ya estábamos toda la barra junta me dio preguntando no un día espectacular la verdad que precioso día y sabíamos que bueno que chancho había el bañado no iba a ser changa pero no vamos a tratar de entrar por las partes más seca y tratar de entrar por la parte más de monte a ver si bueno si teníamos suerte de de que con los perros pudiéramos manotear mover para las guardias y bueno ni hablar que que bueno que la expectativa y la y las ganas estaban intactas recién largábamos y bueno esta vuelta no sólo llevamos los siete perros de casa sino que los muchachos allá también tenían 34 vejerito que andaban muy bien para encontrar y conocían el bañado como la palma en la mano y otro muchacho también según los perros que que bueno que también perros acostumbrados el bañado que ni hablar que en bañado tan grande se necesita mucho perro y está y los perros nuestros no están tan acostumbrados al bañado como los de ellos no por ahora mucho rastro no se ve pero no sé si podemos encontrar algo una pisada vieja a y no habremos caminado media hora 40 minutos después de haber entrado el bañado siempre tratando de buscar las partes más seca y más contra el monte para andar mejor más que nada porque había mucha agua ya los perros había perros que ya se habían ido y ya no estaban y bueno pero los perros ya tenían una actitud ya los ves trabajar y ya andaban ya andaban inquietos y si bien había perros que ya se habían ido no habíamos escuchado ladrar ningún perro todavía estaba muy tranquila la cosa pero bueno sabíamos que era cuestión de tiempo y enseguida si se armó está ahí lo tienen ahí lo tienen están los chanchos, están los chanchos están los chanchos está ahí está ahí Y bueno, pasó en realidad lo que todos soñamos y todos buscamos y a todos nos encanta, de encontrar una chanchada imponente, pero también pasó lo que muchas veces pasa, los perros se empezaron a separar, peleas para un lado, peleas para el otro, ladrar para acá, ladrar para allá, y de entrada había un chancho bien prendido, empacaron varias veces, no se llega a distinguir del todo el sonido, pero era imponente la chanchada que había, había 15, 20 chanchos acá para adentro, todos los perros esparramados, ladrerío para todos lados, y las guardias que si bien estaban bien apostadas, no habíamos escuchado tiros, pero bueno, había que sacarlos del bañado, y había mucha agua para sacarlos también, la verdad que estaba lindo, estaba lindo porque estaban ahí. Lo único que me llamó un poco la atención, y que creo que fallaron un poco los perros, fue en agarrar de entrada, que siempre de entrada cuando los encuentran en el nido, el primero se manotea, y bueno, pero esta vuelta ya de entrada estaban medio separados los perros, no se juntaban, y bueno, se les hacía difícil parar, de a un perro parar un chancho, si bien el bañado es complicado, era mucha la mugre, ellos tendrían que haber reparado uno de entrada de acá. Pero bueno, seguíamos en carrera, los perros no salían del bañado, y nosotros andábamos en la vuelta, ¿no? Y ya hacía como una hora que andábamos en la vuelta, siempre, casi siempre, sin perro, aparecía alguno y se volvía ahí. Y habían disparado por afuera, nomás los podridos. Están ladrando, ¿no? Ahí está. Ahí está. Está en el medio allá. Ese está empacado, güey. ¿Ah? Está empacado, sí. A ver si llegan los otros parros. Está empacado, sí. Ese fue eco. Y ni hablar que en el video no se nota, ¿no? Pero la verdad que el bañado es imponente. En algunas partes tenía más de un kilómetro de ancho. Mucha agua, porque estaba medio embuchado, pero había muchas partes secas. Y mucha totora también, ¿no? Ahí no va a encontrar. Y bueno, de tanto insistir y tanto buscarle la vuelta, los perros lograron sacar uno que salió medio a campo pelado. Y bueno, una chancha preciosa. La preñadaza estaba, pobre bicho. Pero bueno, se regaló y bueno, teníamos uno en el gancho. Para todo lo que habíamos corrido, una bichera, ¿no? Pero bueno, uno ya era uno. Y no sé si se llega a escuchar bien en el audio, pero ya estaban de vuelta los otros perros que ni siquiera se habían enterado que habíamos matado uno en la orilla del bañado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y uno de los que venía por fuera estaba con un par de perros, que fueron los que lo manotearon. Pero bueno, quedamos medio ahí. Quedamos con uno, los perros muy cansados, golpeados. Pero bueno, les dimos descanso, les dimos bien de comer. Y sí, al otro día fuimos para otro bañado, que también estaba con mucha agua, como se ve ahí. Pero fuimos a caballo, ¿no? Este bañado era más andable y no era tan grande como el otro. Así que bueno, si bien los perros estaban con un poco de cansancio encima y algún golpe, estaban todos bien. Y bueno, la idea era ver si a caballo podíamos ir a rear un poco mejor para las guardias y a ver si podíamos tener mejor suerte de sacarlos del bañado rumbo a las guardias, que era en definitiva el objetivo. Y bueno, tratar de inheblar de manotear vino. Y de vuelta lo mismo, ¿no? Apenas llegamos enseguida se damos relajo adentro del bañado. Lo que está vuelta, sí. Apenas movieron, enseguida enterraron de pico aún. Estando todos los perros juntos, claro, se hace diferente. Padrillo lindo, padrillo gordo. Y de entrada la perra hizo boca. ¡Gárralo, gárralo! Y bueno, teníamos uno en el gancho, pero en la otra punta del bañado, el galguito nuevo, el taco, se había quedado con las guardias. Y como a 600 metros, salió el primer cachorro para el campo, cortando del bañado rumbo a una forestal. Si no hubiera sido por tener un perro en las guardias, había salido como a 600 metros donde estaban las guardias. ¡Buen galgo, buen galgo! La verdad que se lució el taco para hacer su primera cacería. Un perrito que nos mandaron nuevo. Ahí estaba en el apostadero. Y fue cuestión de tiempo hasta que de vuelta. La cuchillo era raro. Salió otro. ¡Arrilo! 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 Está re pico. ¡Arrilo! Y la verdad que esta vuelta que se quedara un perro en las guardias fue lo que salvó un poco la cacería. El galguito parodó, el taco, perrito nuevo que metimos en la jauría. Este fue su primer viaje y la verdad que debutó con 10 puntos. Y claro, el trabajo en realidad lo hacían los otros adentro del bañado, moviendo chanchos para un lado y para el otro. Pero bueno, se habían movido los chanchos, nos había pasado más o menos igual. Mucha agua. Si no hubiera derrido tanta agua hubiera sido diferente. Pero bueno, había mucha agua. Y la verdad que se hacía difícil para los perros agarrar. Pero fue una cacería buenaza. No agarramos ninguno a tiro. Pero sí, este... Se agarraron cuatro a perro. Que no es poca cosa. Si bien se agarró uno solo bien adentro del bañado. Pero fue una cacería que la verdad que se disfrutó. Se cazó. Los perros todos bien. Algunos con algún corte medio superficial de chanchos cuando pelearon o cuando empacaban. Pero nada grave. El galguito, algún puntazo del último padrillito. Pero salió una cacería la verdad que redonta. Así que bueno gente, vamos a prepararnos para el fin de semana. Que descansen los perros y como digo siempre. Vamos arriba. Vamos arriba los cazadores. Vamos arriba los cazadores. Vamos arriba los cazadores. Vamos arriba los cazadores.